Y ustedes se pueden preguntar qué hago. Eso mismo es lo que me pregunté a mí mismo cuando Antonio Flores, después de llamarme por teléfono sin que no conociéramos de nada, me solicitó verme para proponerme una cosa en la que él tenía mucho interés y confiaba que yo también lo hiciera. Debimos presentar esta jornada de la A.L. cuya existencia yo también desconocía. ¿Me oían hasta ahora? Sí. Bueno, pues bueno, cuya existencia yo también desconocía. Y yo me quedé de una pieza, porque lo primero que le dije fue yo no sé absolutamente nada de esto. Me gustaría saber qué hago yo en eso. No sé nada. Me dijo, sí, pero se puede aprender. Y entonces, bueno, como me pareció, tal momento, es un buen vendedor. Me pareció que hay cosas a las que uno no puede decir que no. Pues entonces me acordé para poder aceptar esto sin que se me cayera la cara de vergüenza de decir que eres un insensato y eres un imprudente y lo vas a hacer mal y te pide un favor y vas a ser peor. Entonces me acordé de un consejo, un sabio consejo que me dio mi maestro universitario Antonio Fontán cuando me dijo, cuando quieras aprender algo sobre algún asunto, no leas libros. Escríbelos. Y entonces, ¿por qué? Pues porque cuando uno no sabe nada de algo y lee un libro, cree que ya se lo sabe. Pero en cambio, cuando se propone escribir un libro sobre algo que desconoce, tiene que empezar a documentarse y acaba saliendo mucho porque se han tenido que leer 15 libros, por lo menos. Y así que yo pensé, bueno, por fin era la mejor manera de enterarme de este asunto, de la asquerosis múltiple y de este fenómeno y de esta dolencia y de estas cosas, pues será asumir alguna clase de protagonismo. No digo yo escribir un libro, pero actuar como un presentador de una jornada especializada en esto. Y dicho, he hecho. ¿Éxito? Bueno, sí o no, depende de cómo ustedes se lo planteen. Porque yo puedo decir ahora, probablemente con verdad, que sé casi tanto como los expertos, teniendo en cuenta que los expertos lo que dicen casi unánimemente es que apenas se sabe nada de este asunto. En vista de lo cual, yo estoy muy contento porque sé casi tanto como los expertos. O sea, casi nada. Claro, bromas aparte, otra cosa que sí se sabe, es que es que se acabará saliendo. Y que por lo tanto, no se puede abandonar la investigación. Eso ha ocurrido con muchas otras cosas, en muchos otros terrenos de la vida. Y que por lo tanto, todo lo que significase empujar este carro, desde la investigación básica hasta los consejos más prácticos es una cosa en la que se tiene cierta obligación moral de participar y a la que se tiene cierta obligación moral de contribuir en la medida de los talentos de cada uno. Cada vez se sabe más y ahora la cuestión de esto, de esta jornada, consiste en que nos enteremos todos de cómo se va saliendo más, pero de momento, mientras se va avanzando trabajosamente en el conocimiento de este asunto, de momento, donde tenemos todos planteado toda la sociedad y desde lo que es posible los directamente afectados, porque sufren la esclerosis múltiple, o porque son familia o conviven con personas con esclerosis múltiple, lo que es urgente y también importante es empezar a reflexionar sobre cómo se gestiona esta situación, y cómo se gestiona esta realidad, y cómo hay que convivir con este fenómeno. En vista de lo cual, yo ya no tengo casi nada más que decirles. Yo acepté hacer lo que podríamos llamar de locutor de ustedes, como mi buen amigo Carlos López Obrera, y explicarles cómo se va a ir desarrollando esta manera. Es un mecanismo muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer va a ser proceder a la entrega del segundo premio NEMO de la ALM, que es la Asociación Española de Lucha contra la Esclerosis Múltiple. Este segundo premio NEMO se otorga a la Escuela de Negocios CESMA, lo va a recibir don Francisco Guberna, al que pido yo, que cuando acabe yo mi intervención, me diré que ven yo aquí, y lo otorgará doña Rola de Amas, que es delegada de ALM en Madrid y tesorera de la asociación. Después de este acto, que yo, a mí nadie me ha dicho que tenga incluida el aderezo de discursos, no lo sé, habrá discursos, no se sabe, pero sí les digo que se dan discursos breves, se dan discursos breves. Entonces, después de eso, haré lo más gracioso de toda la mañana que van a existir, en que yo les presentaré a ustedes al presidente de ALM. Es una cosa casi surrealista, ¿verdad? Pero, en fin, una vez que ya dije que sí, pues ya lo mismo, me da 8 de cañera, me da apuestos a eso, pues ya está. Les presentaré al presidente de Flores para que les hable de mi vida con esclerosis múltiple. Este es el título de su intervención, que no está previsto decirle más allá de media hora. Él es el que manda, él es el que manda en la ELEM, pero ya convierta a los distintos ponentes que el que manda entra en la reunión soy yo, y que cuando haya pasado los 30 minutos, oirá detrás de él, porque estaría aquí sentado, una especie de carrastera, que no obedecerá a que yo esté muy malito, no, sino a que ha pasado media. Después de esto, todos ustedes tendrán muchas ganas de hacerle preguntas. Bueno, vayan preparándose para apuntarse las cuestiones que quieren ustedes sustituir, porque para el buen desarrollo, si el buen desarrollo no sea muy fatigoso, de la sesión de la mañana, de toda la mañana, vamos a hacer luego un amplio espacio de coloquio al final de todas las intervenciones. Así que vayan ustedes anotándose las cosas que quieren plantear ante la concurrencia, para plantearlas todas al final. Después de don José Antonio Flores, intervendrá don Rafael Arroyo, que es jefe de la unidad, es neosis múltiple, nos ha dado el clínico en Madrid, y que ya nos ha dado su presencia aquí desde el principio, y nos hablará de lo que se va a salir, en el presente y futuro, es decir, nos hará una especie de visión panorámica de lo que pasa con la ciencia, con la investigación y con la práctica clínica en el tratamiento de la osteosis múltiple. Una vez, como el doctor Arroyo, es un especialista y además es persona muy eloquente, que la organización le ha reservado 45 minutos, porque tiene la virtud, en el ratito que hemos estado en el chat, tiene la virtud de empezar a decir una cosa y llamarte la atención y captarte la atención. Así que, y después tendremos un pequeño ratito, cuartamente minutos, de café, de descanso para tomar un café de media mañana, igual que si fueran los funcionarios. Y después nos reglamos aquí, y doña Marco Goyos, que es la directora de la ESM, que es un acrónimo, que después en la final seguramente ustedes lo conocen, pero yo no, y que es consejera además del doctor Arroyo, y nos hablará de cómo afrontar con éxito la lista partidaria. Se va a referir en general a cómo gestionar una vida con inconveniencias físicas, con inconvenientes físicos. Y después, terminada su exposición, de los que hay que hacer minutos previstos, habrá debate seguido hasta las dos minutos cuartos. Seguido hasta las dos minutos cuartos, o hasta que se nos acaben las ganas de seguir debatiendo, y entonces se terminará la sesión. ¿Qué clausura hará don José Guala, que es el presidente de Mutua Pelaión, a la que supongo, aunque no he hablado con los representadores de eso, supongo que a mí me corresponde agradecerle en nombre de la ELEM, la enorme atención y la eficazísima colaboración que ha tenido para que esta reunión pueda tener lugar. esas cosas es de bien nacidos, ser agradecidos, y desde luego, lo que hace el año en general. Y su actual, presidente en particular, es una cosa que me hace que la clase de la Comunidad. Y sin más, porque he oído que yo mismo carrasteaba ahora que es un momento, ya paso a invitar, por favor, a don Francisco Vierna y a Lola Llamas que vengan aquí para que Lola proceda a otorarle el segundo premio. Gracias. Gracias.